¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió Lo sé ¿Cómo no creer en el amor que me dabas, niña, niña? En cada abrazo, en cada caricia Mudabas todo con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única que me ha dado amor La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas de la armadía La única Tú eres la única Que se dio entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y sólo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña De mi amor Pero un día el cielo oscuració El viento sopló En contra mía ¿Por qué? Tú desperté Y tú no estabas No Sólo un papel que me decía Perdóname Así es la vida No quise hacerme ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir Sí La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas de la armadía Tú la única Tú eras la única Que se dio entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y sólo tú eras mi dueña mía Tú eras la única Dueña de mi amor La única Tú eras la única Tú eras la única Que se dio entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y sólo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña Oh, 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 oh La única Dueña de mi amor Oh, 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 oh La única dueña de mi amor Gracias por ver el video.